¡Ey! ¿Qué pasa, mechangos? Estamos de vuelta en el cuarto episodio de Ingeniería Minicraftiana y seguimos con Julito. Buenas. Con Usko. Y con Keite. Buenas. Vale. Y en el episodio de hoy he estado un ratito antes con Usko, cogiendo unos materiales, pero nos van a hacer falta coger más arena. Me voy a vestir. Sí, ya. Hay magia, ya estoy vestido. Vale, venga, vamos a coger arena porque vamos a necesitar una jarta de arena. Pero... ¿A la playa? Sí, sí. No, mira, ve. ¿Os sobra una pala o me la hago? Yo tengo dos porque necesitamos muchas. Ah, pues yo he tapado a ver. Pero yo, yo, porque hemos dicho no, no vale. ¿Yok? Eh, necesitamos más. A ver. Es que tanto me parece que estresivo y vamos, creo. ¿Estoy? Porque estoy. Necesito palos. ¿Quieres un palo? Te voy a dar un palo. ¡Un palo! ¿Dos palos? Sí. Toma, ahí los tienes. Contaos. Toma, veo. Ah, vale, ahí. Yo... Eh, busco más. Lo has cogido tú. Eh, ¿qué? Palos. Ah, hostia, verdad. Toma. Yo estoy yendo a coger arena. Otro, otro. Necesito otro. No tengo otro. No tengo otro. Joder, ¿y por qué se mueven las cosas aquí? Pues hago palos. Hazte un palo y ya está, hombre. Un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Eh, eh, eh! Eso va de las manos. ¡Es un palo! Eso va de las manos, sí, cierto. Hombre, si es un palo resbaladizo, sí, tío. Julito, Julito. Tiene unas cucarachas en casa. Julito, ¿cuál es? Julito. ¿El palo se está organizando estas cosas? Julito. Tío, ¿eso es el bizarraco ese de la piedra? ¿Dónde está? Que viene a por mí, que viene a por mí. Bueno, se le voy a meter en la cama. Julito, se le voy a meter en la cama. Para mí. Animal de compañía. Gold Dust y Generator Replicator o algo así. Ah, esos molan. Vale, venga, vamos a por arena. ¿Dónde está yo? Cogiendo arena. Bueno, aquí arena. Yo acabo de vaciar una playa ya. ¿Estás de canaria? No, eso... Bueno, si me pongo a vaciar arena en las dunas, mi niño, no termino. No termino. Ay. Las islas canarias. En este mundo no es normal la cantidad de animales que hay, ¿eh? ¿Verdad? Así nos vamos a pasar hambre, chico. Mira el lado bueno. Bueno, yo he puesto a hacer una cacería antes y he conseguido un stack de... Una cacería. Te has ido de cacería como el rey, ¿no? Me voy de cacería. He puesto a cazar elefantes. Sí. Te cuidao, no te dispares en el pie. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Me llena de orgullo y satisfacción. Un respeto a nuestro rey. Ya es el rey. Sí, el rey, pero... El rey ahora es del Atlético de Madrid, hombre. Caos, le respeto. Vale, pues vosotros vais a ganar porque... Porque como... Mira el Julito haciendo la pelota al rey, ¿eh? Pa' la oposición, ¿eh? A ver. Le tengo 38 de arena. Sí, pues eso es poco. Porque necesitamos arenisca y la arenisca se hace con 4 de arena. Pero una mierda de playa es esta. ¿Esto es un puto riachuelo de mierda? Esas palabras. Se dice... Es una basofia de río pequeño. Vale. Hola, tú y tú, ¿por qué tengo tanto zoom en el este? ¿Y dónde estáis? Que yo... Ya ha vaciado una mierda de estas. Vale. Yo es que estoy por aquí. Tengo 46 de arena. Ah, bueno. Eh, Julito, ¿tú sabías lo de que si apretabas a la M te salía el mapa este? ¿Tú me ha pegado algo? Ah, vale, es uno de estos compinchos. Julito, ¿sabías lo de la M? ¿El qué? Dale a la M. Sí. ¿Lo sabías? Sí, sí, sí. ¿A que mola? Sí. Joder. No hay mierda, ¿verdad? Tenemos que ir al... Busco, al desierto. A Artilla, Artilla no quiero. Estoy buscando el desierto. Eh, menudo un buraco me acabo de encontrar. ¡Es un tomate! No marque el desierto, Jok. Bueno, da igual. Es que el poblado era la arenisca, ¿no? El poblado del desierto. Sí. Lo podíamos ver ventilado. Ay, nos fuimos sin robarle los libros, tío. Tío, si conseguimos entre todos tres stacks, por eso vale, ¿no? No, cada uno tres stacks. Por eso cada uno tres stacks. Sí. Eso valdría. Tres stacks. Tres stacks. A ver. Tío, puedo me trollear el mapa, tío. No me lo carga el todo y cuando voy a llegar me encuentro un muro de 15.000 metros. A ver. Tres stacks. Oh, mira. Sabana. Sabanas no. Sabanas. Sabanas. Sabanas para esas cosas. Por cierto. Tengo que dar un saludo a dos suscriptores. Alex. Alex Craft. Y a ver. y de javi gammer hd que me pidieron un saludo y esto estos tres también te lo van a dar un saludo a los dos suscriptores fieles chicos que se ven todos mis vídeos a ver no encuentro la puta mierda para buscar esto me voy a volver a asfixiar en un muro vale a ver hoy tenemos preparado una cosa épica verdad efectivamente para que salga bien estamos arena mucha en cantidades industriales mucha arena algo difícil una pala una playa y un destino y usco abanicando vale yo tengo tres stacks que yo tengo yo tengo dos me voy a casa súper rápido que me está pegando que me pega que me pega desde noche ya tú poquito quien te pega que era esto quien te pega con los gritos a coño que susco que no te juro que no me acabo de hacer TV para ver que te pegaba pero te juro que antes no he sido yo el pato a tapar te matas hasta los patos mío porque a ti te pegan todos tío porque no sé un caballo ayer un pájaro pero que te ha hecho un pato tío para que te pegue lo estaba pegando cuando estaba picando arena paté de julito quería hacer paté de pato el fua de ese el fua yo tengo tres stacks que hago dármelo dármelo venirte y quemarlo dármelo olé tú que no que hiciste no que hiciste que haces ahora vale estamos quemando arenisca para obtener crude oil depósito a ver si porque vamos a hacer unas cosas apetepórica me muero de hambre me muero de hambre aquí hay mucha alegría aquí se puede coger arena eh yo yo que he puesto más tío yo no sé si es cosa mía tío esto me va hiper lagueado ¿sabes? vale eh pon más más carbón busco entre la tocata que me están metiendo está aquí y el lagueo jajaja tío p*** quiero p*** 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 me muero es que p*** por qué coger el mesito de tiempo envenenando dentro del agua envenenando p*** p*** yo antes he visto dentro del agua los bichitos esos raros a tío medusa se llama p*** p*** no p*** 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 entonces voy a craftear unas cosas Tío, va como un A ver Pero paliza que me va a llevar un segundo, tío 3 FPS, pero es que es una broma, que 3 FPS Es que me he pegado unos bajones de 70 a 3 FPS Eso con el Magno pasaba, eh Hombre, con el mío tampoco Digo, el mío Arriba A ver Yo creo que la arenispa, tanto arenispa no es buena Bueno, ya pueden venirse Terminando el segundo stack ¿Segundo stack? Si no terminan el primero Por aquí hay mucha, eh, de Kate Donde estaba lo de estos ahora hay muchísima Pues es que me va a fatal, tío Veo unos lagazos, te flipas Que raro, tío A ver Bueno, yo voy a empezar a craftearme uno ¿No? Para que la gente lo vea Y bueno A ver, dame yo que... ¿Para ir yo también mientras? Espera, espera, espera Yo te doy lo que sobre Vale Vale, eh ¿Cómo era el mod? VLA, ¿no? ATV, ATV Vale, voy a craftearme... Uy Yo empiezo por el manillar ¿Empezamos por el manillar? Vale Eh, sí ¿Cómo vas a hacer la arenisca? Pon los cuatro de arena Hecho el manillar Uy Vale, yo también voy a hacerme el manillar Luego, el tier, no sé qué Ah, las pistones Sí ¿Cómo que las cuatro de arena? ¿Las cuatro de arena dónde? Eh, normal Como si fuese un cuadrado A ver Aquí, vale Ahí, Julito Vale, ya El tier Vale, necesitamos dos pistones Y... Y eso lo hago con toda la arena que tengo Hago eso Eh, ¿qué dices, Julito? Y con toda la arena que tengo Sería diamantes Y con los dos stacks hago lo mismo Eh, sí Un lado de hierrete Yo me lo voy a hacer de hierrete Necesito seis de hierro Siete, ocho Vale ¿Y tú? ¿Y la redstone? Eh, aquí Coño, no la veía Dos de preston ¿Cómo se hacía un este? Un pistón Eh, roca ¿Qué hago? Ponlos en el horno Y quémalos Para que te den unas cosas Y ya entre Busco y yo Los crasteamos las cosas Vale, ¿qué más? Vale, crudo y depósito Necesitamos Eh, carbón ¿Dónde hay? Eh, no sé Ahí hay bastante ¿Dónde está el...? Vale, ya tengo los dos pistones Los negros Vale Yo también El pelo negro Yo también el petróleo Está el petróleo Vale ¿Pero hay carbón? Y arriba, ¿no? Arriba yo cocido Ah, vale, vale, vale Ya Vale, ¿qué más falta? A ver ¿Dónde está? Eh, no El... Falta esto Con serían tres Y tres Vale, yo ya tengo El manillar Y el tier uno Vale, y yo Voy a seguir haciéndome La parte Necesito sintatic rubber Toma No, no, no Tíralos 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 Mételos otra vez De donde los cogiste Vale, ya Julito No va a tragar en paz Sí Julito A ver, vamos a... ¿Queréis pillar? ¿Queréis pillar? Vamos a eliminarlo Aquí don Julito Se las coge Vale, a ver ¿Qué más? Vale Yo ya estoy haciendo lo último Yo ya estoy haciendo las ruedas Estas raras Vale ¿Qué es eso? Eso necesita un montón, tío Es verdad ¿Sabes? Necesitan como ocho Sí, efectivamente ocho Ah, no, siete o algo así Sí ¿Y qué hay en el centro? Uno de hierro, ¿no? Sí Me vas a sentar a ti Toma Vale, hay que hacer cuatro Entonces Hago así Oh, mira, perfecto Y junto esto Por aquí No, 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 no Qué bueno, qué bueno En mi encima me la ha creado No, no, no Ok, tenés un malo, coño Se me ha bubeado, tío Y encima me voy a morir Vale Ya lo tengo todo Vale Es que le he dedico Tío, otra tía Vale Es que le he dedico A mí me tengo 20 de crude oil ¿Necesito más crude oil o no? Sí A ver Vale, yo ya tengo todo Lo voy a hacer ya Y yo A ver, tengo más relija A ver Esto va aquí Esto va a relija Todo con el cinto de arena Ah, lo tengo ya, lo tengo ya Y yo, pero no lo saques aún Vale Julito, toma Esto te va a hacer falta Julito Un segundo Vale, esto me ha lanzado, vale Toma, todo esto va a ver Para pistones Oye Lo más importante es el ladrillo rojo Negro que te he dado Perdón Vale Si quieres te lo crafteo yo Julito Vale, toma Mando, pero Todo Está todo guapo, eh Toma, yo Te lo envío Toma, para ti Hay que hacer un parking Hay que hacer un parking Toma, para ti Sí Toma, para ti Toma, para ti Toma, para ti Toma, para aquí Toma, para aquí Eh, pero ¿por qué? What the hell? Coño Uno Eh, yo tengo la arenisca ya hecha Esto va a hacer con eso ahora Eh, quémalo La arenisca la tienes que quemar en los hornos Y te da petróleo raro Una gota de petróleo Y la gota de petróleo Lo pones dos juntos Y te sale el lingote ese Que es el que necesitas Vale Vale, esto va al revés Vale Esto para acá Eh, yo toma Te lo suelta aquí petróleo Pues si necesitas O lo que sea Vale Que se lo Te lo crafteo también, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué? Eh, espera, espera Eh, tengo dos pistones Sí, mándame Dámelo Toma Me he cogido Vale Está por aquí Mira, ya me aprendí los crafteos Vale, la arena seca no vale para nada, ¿no? Tengo que hacer la arenisca todo Sí Vale Esto también Esto, esto, esto Dime Mira atrás la ventana Voy No, no, no Pero no lo enseñes, tío No, no, no No estoy andando Estaba tabulado No se ve nada, coño Ah Coño A mí Ah, sí Le voy a enseñar, ¿eh? Sí, pícaro Qué pícaro Ay Ay, ay, ay Vale, estoy haciendo el de Kate A ver, tengo los dos pistones Necesito que me den hierro Vale, voy yo Vale, voy yo ¿Cuánto? Déjame un stack Por si acaso No, toma He cogido 30 Vale Y de esto Ah, la ha cogido Kate La ha cogido Kate ¿Kate? Sí, 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 estoy aquí Vale Dale, dale Dale hierro A ver, ¿el hierro? Sí, sí, sí Vale, a ver Si con esto Me da, tío A ver Aquí Coño ¿No se me craftea esto? A ver ¿Qué me falta? El asiento Esto Esto por aquí Esta parte Y las ruedas Buah, chaval Perfecto, ya está Ya está todo Con la desplazación, ¿no? Sí, sí, sí Libro con nuestros superquats Sí Pero, ¿para qué lo dice? Tenemos 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 un Tenemos un mineral de Galactic Craft aquí Tú, tú, cuidado Cuidado ¿Sí? Claro, eso es por castigo A dudas de azotarme Ya ¿Ya lo tenéis todos, crafteados? Eh, espera un momento Aquí, aquí ¿Tú de qué te lo hiciste, Jusco? Yo de hierro Hombre, claro O sea, ¿de qué lo voy a hacer? O sea, ¿osco? Yo... Yo me lo hice de diamante ¿Sí? Que no, que no, hombre Es que es una pasta Yo ni... Yo no me lo he hecho ni aún No, pero si Te lo estoy haciendo yo Ah Bueno, yo he dejado Yo he dejado ahí Arenisca Vale A ver Toma, Keite Julito ¿Todo para afuera? Espera, espera, espera Esto ya ha sido un epic momento Esto, esto hay que estar Esto fuera, fuera, hombre Esto para afuera Para afuera, para afuera Para afuera, para afuera Los árboles A la shit Cuidado, cuidado Temerario Cuidado, me estoy corrompo, eh Eh, mira Tenemos 15 puntos, eh 15 puntos del carnet A los 15, fuera Carnet, fuera Se inmoviliza El vehículo, eh No, no, coña, pero Oye, no veis en el minimapa Es bueno, te da guapo, tío El terminario No veis en el minimapa Un montón de cositas pequeñas ¿Sabes lo que os digo? No ¿No lo veis en el minimapa? Dios, tú Nuestra casa está rodeada De árboles, loco Venga, vamos Saca cuatro Venga Una, dos Y... ¡Pap! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mamamamam! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Justo, coño! Pero no se jogue No se jogue Espera, espera Hay que bajar el sonido, tío Sí, por favor Uf, ya, menos mal Tiene que tocar 4%, tío Lo bajo más y no vuelve nada, tío A ver No sé cómo suena tanto esto, tío En Minecraft Bueno, venga, vamos Espera, espera Una foto Todos aquí Cuidado, cuidado Un 8, que no chocéis Esquegó Por favor Esto es muy... ¡Aaah! Tú que me tiras A ver, espera Que lo aparco ahí A ver Pip, pip, pip Espérate Lo voy a sacar No, lo salváis Estás mirando hacia mí ¿Qué cojones de pegar? El de pisto Espérate ¿Es la mierda esta? El de pisto Julito que yo no soy, tío Vale, venga Aquí Pi, pi, pi Julito Julito Dice Otto, Julito Que lo tuyo es una silla de ruedas eléctrica Vale, espera Fotaka No, no, no Tú, que me tiras Se revela Se revela A ver, espera A ver Que lo pongo en sitio Dale Fotaka Coño, coño La tiras al agua La tiras al agua La tiras al agua La tiras al agua Puto le pisto A ver, vale Cuidado, cuidado La toma fea del capítulo Sí No, va Coño, que no sale ahora Cuidado Que esto no se arregla, tío Me cago en... Coño, que se me ahoga el cual ¿Qué cojones? No, no No, no No, no Ahora ¿En dónde estaba el castillo ese? Seguirme Seguirme Vale, venga Es que se sale el maldito cual, tío Pero, pero Yo, así va en F5, tío Es súper épico ¿Cómo pasamos el agua? Ultra velocidad Cuidado Que se ahoga Que se ahoga Hostión No, no, no Que te zumba para allá, eh Con el cuat ahí, güey Estamos cerca, estamos cerca Que esto es muy épico, tío Creo que es el mejor Uno de los mejores mods que he metido Ya ves Vale, ahí está, ahí está Aquí tenemos el parking El parking Aparcar en batería, eh Tú, voy a poner aquí un cartel que sea el mío, ¿vale? Voy a poner aquí un cartelito Apartado en batería Tú, va, va a ser todo lo épico Te voy a poner aquí un cartelito ¿Os hago carteles? Eh, yo tengo aquí A mí, si quieres hacerme, pues me haces No te voy a decir que no Ahora voy a poner aquí Eh, Usko El mío Acercándolos Ahí estamos Este, ¿cuál es este? Bueno, voy a poner Julito Este es tu fuerte, mira No, el mío es este El mío es este Mira, este es tu fuerte Pongo un pujo Falta uno, tío El mío Aquí Ahí estamos Los cuatro juntitos Ya está Aparcao Eh, ¿por qué? ¿Por qué qué? Ya están, ¿no? Están todos bien Sí Están todos bien, ¿no? Venga, nos hacemos la daño Va, tengo ganas de aniquilar Coño, que dejé todos los carteles Puedo ir a los yoke Y qué más da Si se ha tragado igual, eh Venga, vamos Ya, ya, ya Para ponerlo Oye, ya, ya ¿Habéis puesto el parquímetro? ¿Habéis estado? ¿Has pagado a...? Tú, tú, te lo curas ¿Por dónde habéis subido? ¿Por qué subís? Por la puerta, tú Junito, Junito, locura, locura ¿Qué puerta? Uno fuera Todos fuera, todos fuera ¡Hala, hala! ¡Hoyos de aquí! ¡Hoyos de aquí! ¡Ah, ah, ah! No por aquí ¿Qué tú queda? Tengo un escudo Tengo un escudo Vamos Tengo un escudo Un pajarito volando Oh, coge la paja esta Que da más de... Sí De comida Oh, comida Aquí hay un campero Oh, una bandera Ya, eso significa como De la banda que es Pues me la llevo ¡Cofre! ¡Cofre! Los cuadros podemos robar, ¿no? Sí Sí Pero coge la esta Los bloques de... Abajo Abajo, champion Yo he encontrado hierro y carbón Sí, 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 sí Hombre, que estos están pillando Hola Un cuadro Sí, para mí El cuadro para mí Venga, champion Al piso Vamos ¿Pero qué haces disparando al piso? Yo los estoy tirando dos para afuera Yo que has cogido los bloques de trigo Aquí arriba tengo Oh ¿Habéis visto todo abajo? No No, que Vite y yo estamos como por la parte de arriba Sí, y yo Estamos Bueno, yo reviso abajo Aquí hay... Un cofre Va, hierro Yo pillo un cofre con comida Vale Ah, espera Menos más Se me olvida de comer ¡Oh, el creeper! Cuidado que te peta Hay un cofre ahí ¿Qué mierda la habitación es esta? ¡Uf! A punto de petar Tres, vale Otro creeper Hay piso abajo Necesitamos antorchas Esto es como que se ha molado un montón Eh, yo tengo 20 antorchas Pues vente para acá Un doble cofre Sí, pues creo que nos podemos ¿Nos mudamos aquí o qué? Sí, sí, sí Es que está guapísimo aquí con tu huertito y todo Vale Vale, vale, vale Necesitamos antorchas Me revientan Yo tengo antorchas Pero que se nos está acabando el episodio Así que nos vamos Aparcamos los quads Y despedimos el episodio, ¿no? Vale, venga, vamos Por aquí Eh, mira Esto Para mí Ya déjalo Si podemos autorizarlo De igual Para mí Vale, venga Quads Espera, espera Me estoy yo Falto yo Ay, he tirado el agua No, ¿quién ha tirado el taba? Vale, ¿para dónde está la casa? Por allá Vale, ¿qué va a abandonar? Vamos, vamos, vamos ¡Pulso, camin! En F5 En F5 mola un huevo, tío Ahí está Qué pasada Me encanta este mod, tío ¿Qué? Y el sonido, el sonido De... Vale, ahí está Pero por el cebra, tío Pero por qué va Sí, tú querías hacer el paso de cebra, ¿no? Atropellando a los pelotones Uy, uy, uy Tío, nada Se ha visto tepede, no vale, ¿eh? ¿Qué va, tú? Hombre, se ha visto desaparecer de repente Y voló ¿Eh? Por aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Lagando? Vale, espere, ve ¿Ha muerto 20? Me cago en ¿Por? Me he caído por un precipicio Tú, tú Y yo soy gilipollas Me he caído igual Pero no he muerto Hombre, yo he roto hasta el quad Yo cuando... Es que mi cuerpo se ha quedado bugueado Con la quad es mucho, ¿eh? No, es que yo he hecho... Es que yo he hecho PP a Kate No jodas ¿Estás ahí aún? Sí Yo voy quitando... Voy a quitar un bloque Voy a... Vale, ya Estoy un poco experto a mi mierda Pues que la he cogido Y no la he cogido yo Vale, vale, vale Eso sí Luego tendremos que hacernos carreteras Y demás, ¿no? Hombre... Sí, sí, yo iba a hacer aquí Una megacidad ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Esparte, que mi quad... Un segundo aquí Te quedate allí ¡Joc, mira ese cartel! Tío, me está mirando una baja ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Vale, mi quad está aquí Sí, está ahí ¡Ja, ja, ja! ¿En mi quad? Vale, a ver A ver cómo se come de aquí el quad Por el agua Entré también por el agua, eh A ver, vamos a ayudar a esto No ¿Dónde sabéis que...? ¡Ostras, Julián! ¡Hostia, Juliito, macho! Eh, ¿te hago una rampa? Sí, ojalá pudiera hacer una rampa Te lo juro que la una Bueno, despedimos aquí si quieres Ya, porque si no Sí, sí A ver Voy a iluminar un poco Vamos a intentar Desacar Este quad Que ahí te ha perdido el suyo Pero bueno Yo creo que podremos Coger alguno del creativo Y el de Julito también Porque no sale Es que no sale Que sí, mira Sí, que sí Que sí, que sí Una rampa por aquí Funciona Se hace rápido Nada Bájate Bájate Despedimos el episodio Hacemos una foto Luego Cogemos unos quad Y ya está Eso sí Si no rompéis el quad antes Bueno, pues el quad Es que se ha quedado aquí O sea No, no, no Que se ha quedado una rampa Que es juro Da igual, Uzco Vente pa'cá Vente pa'cá Y despedimos Voy, voy, voy Voy, voy Y es que la gaso Vale Pues nada, chicos Espero Que os haya gustado Este cuarto episodio Con los quads Ya sabéis Es posible Que en el próximo episodio Aparezcamos en la nueva casa Que al final Vamos a coger La torre aquella Porque me mola un montón Sí ¿Verdad que sí? Sí Está buenísimo Vale Pues nada Like, comentad Suscribíos al canal Tanto mío Como el de ellos Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo episodio Adiós 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 Hasta luego Adiós 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 Adiós